Esto no parece un desastre. Parece el... pasado. Oh, ese es el desastre. Hola, Perla que está dentro de la Perla de otra Perla que está dentro de Perla. ¿También estás molesta porque se te perdió el teléfono? No, es Rose. ¿En qué estaba pensando? Ella no puede tener un bebé. Bueno, esto es incómodo. ¿Qué voy a hacer cuando ella desaparezca? La perderé. Al igual que perdí mi... ¿Qué fue lo que dijiste? Tu teléfono. Mi celular. Escucha, todo va a estar bien. Es por eso que me enviaste aquí. Yo voy a ayudarte. Creo que sé dónde está. Debe estar donde perdí todo lo demás. Será mejor que no aparezca en uno de sus bolsillos, o que lo dejó en su habitación o lo dejó caer en el inodoro. Casi tan probable como guardarlo en tus recuerdos de guerreras reprimidos. ¿Perla? Digo, Perla dentro de la Perla de la Perla que está dentro de la Perla de la Perla que está dentro de Perla. ¿Es por tu teléfono o qué? Somos los únicos que quedan. Planeta Madre. Todos se fueron. Pensamos que habíamos ganado. Hubo una luz brillante y todos estaban... ¿Por qué lo hice? ¿A qué te refieres? ¡Dime! Mamá. Pensé que era de Perla. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué? Lo... lo sabía. Fuiste tú quien la derrotó. ¿Diamante rosa? Pero... no lo entiendo. ¿El palanquín? Ah, y entonces habrás terminado. Será fácil. Tiene que haber otra forma. Quiero decir, quizás... A azul y amarillo no les importa. Nunca les ha importado. Esta es la colonia de diamante rosado. Podemos terminarlo todo aquí mismo y ahora. Sabes que esto es una locura, ¿no? Tu estado, mi destino. Nada de esto importará después. Esto cambiará todo. Lo sé. ¿No es emocionante? Ah... Lo es. Podemos dejar nuestras viejas vidas atrás. Si este es realmente mi mundo. Quiero dárselo a las Crystal Gems. Quiero vivir aquí con seres humanos. Quiero vivir contigo. Las dos finalmente seremos libres. Te lo vivís. Sonidos de la pinta.